8 de mayo, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. En la última mitad del siglo XIX, el Valle de Pompeya, cerca de Nápoles, estaba prácticamente desierto. Mucha gente había perdido su antigua fe católica. La ignorancia y la superstición prevalecieron. En octubre de 1872, un hombre llamado Bartolo Longo llegó al valle. Era el marido de la condesa de Fusco, que tenía algunas propiedades allí. Había sido criado como católico y probablemente todavía era uno de los de nombre, aunque parece que no era muy devoto. El 9 de octubre, unos días después de su llegada, caminaba por un camino bastante desolado, cuando de repente una voz pareció hablarle. Le dijo que si deseaba ser salvo, debía difundir la devoción al Santo Rosario y que la Santísima Virgen había prometido que ese era el camino para encontrar la salvación. Sus primeros esfuerzos para interesar a la gente a la devoción del Rosario no parecen haber tenido mucho éxito, pero persistió y en dos o tres años había reunido un grupo a su alrededor para recitar diariamente las oraciones en la pequeña capilla. El obispo visitó el valle en 1875 y felicitó a Bartolo por el buen trabajo que había realizado. Sugirió que se construya una iglesia allí en honor de Nuestra Señora de Pompeya y luego convirtiéndose en profeta, el obispo señaló un campo cerca de la capilla y declaró que algún día una basílica estaría en ese lugar. A medida que aumentaba el número de personas que participaban en la recitación diaria del Rosario, se decidió obtener una imagen de la Santísima Virgen para ayudar a los fieles a meditar mientras hacían la oración. El 13 de octubre de 1875, Bartolo fue a Nápoles para ver si podía encontrar una imagen adecuada, pero después de buscarla varios días, para su gran decepción descubrió que cualquier imagen realmente buena costaría alrededor de 400 francos y él no tenía esa cantidad para comprarla. No quería volver con las manos vacías, por lo que aceptó un poco de mala gana una pintura de segunda mano de un convento de Nápoles, un cuadro de Nuestra Señora entregando el Santo Rosario a Santo Domingo y Santa Catalina de Siena. Puesto el cuadro sobre el altar del templo, casi inmediatamente varios milagros tuvieron lugar a través de la intercesión de María como Nuestra Señora de Pompeya. Luego se construyó la iglesia y una nueva basílica ordenada por el Papa Pío XI. A mi María purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, ruega por nosotros.